¿Qué tal señores? Tenemos en esta ocasión una batalla en cuatro frentes entre Eldar, Tau, Imperial Fist y Black Legion. 500 puntos por ejército en un escenario de Relic que se llama Black Box. Es un solo objetivo en el centro de la mesa con deployment de asalto tipo Zone Mortales. Este es el ejército del viejo de Black Legion con Hero Blackheart y dos escuadras de Chosen con plasmas. Una de ellas trae un Rhino y tienen marca de Nurgle. Y por cierto el Rhino no tiene ningún tipo de arma adicional. Estos son los Eldar de Robert con un Farseer en Jet Bike. Tres Jet Bikes con Shuriken Cannon, otra escuadra de tres Jet Bikes con Shuriken Cannon. Una escuadra de Guardian Defenders con Scudder Laser en una Wave Serpent que trae Scudder Laser y Shuriken Cannon. Para Interior Fist, que los traigo yo, viene un Capitán con Plasma Pistol y una Espada de Poder. Dos escuadras tácticas de seis marinos. Una de ellas, bueno, ambas traen Power Fist y una de ellas trae Plasma y otra Melta. La que trae la Melta viene en Drop Pod y la otra viene en Rhino. Y un tanque Predator con Sponsors de Heavy Waters. Peter y Jorge juegan Tao y viene un Comandante con dos Plasmas y dos Gun Drones y dos Devilfish cargados de ocho Fire Warriors. Los Devilfish por cierto traen Disruption Pods. Este es el escenario, ahí está el objetivo. La reliquia custodiada por una escuadra de Katachans que venían aquí a recuperar esa caja negra y también quedaron ellos atrapados. Estamos marcando aquí la zona de Deployment. Por cierto, es terreno misterioso de jungla y también hay atmósfera venenosa. Al final de cada turno, cada unidad de infantería que no esté en vehículos, tira para ver si no recibe daños, incluyendo los Katachans. Estos son los poderes Psyker que trae el Farseer. Está preparando sus dados cargados. Excelente, para mí me vas a tirar aquí que brinque. Ahí rebota. Ay caray, cae un 5. Un 5, nada mal. Ahí está, y un 3. Y yo, un 2. Tú vas primero viejo. Hay que robar iniciativas. Slime inicial. Tenemos a Robert que puso acá. Bikes al frente con el Farseer. Bikes al frente. Una Wade Serpent con sus Guardians. Todo perfilado hacia el objetivo. De la esquina contraria, tenemos a los Imperio Fist que traen un Rhino cargado de tropas. 6 monos adentro y un Predator. Y tenemos a un Drop Pod en espera. El Chaos. Tiene aquí sus Chosens. Y la otra escuadra de Chosens está ahí adentro. Ok, con su Infiltrate. Deployment. Este... Se robó iniciativa. Peter hace su deployment, luego yo al último hago mi deployment. Y ya, este... Robo iniciativa a Peter y me envía a Peter. Exacto. Robo iniciativa. No hay que robar la iniciativa robada a Peter. Y si Peter arranca con su robo de iniciativa. No, que no tiene que ver. ¿Cómo se tomó a Peter? ¿No está uno por allá servido o no? Entonces, este... Dos Devilfish cargados de tropas. Comandante en el bosque. Oye, si tengo la maldad. Ok, Burst Cannon. Creo que al menos pegan dos. Ah, ya lo checaste en el libro. Sí, dejé abierto. Uno. Y uno, un Glancing con Coverback. Ruinas, Cover de 5. Ahí está. Ok, ahora viene lo divertido. Smart Missile System. Smart Missile Systems. Y uno. Y falla. ¿Y el otro? Ah, sería el de aquel. Ah. Y dos. Y necesita seis Speeter. ¿Lo logrará? Ahí hay un seis. Y sería un Glancing. Dos plasmas y los dos pegan. Oye, pero es plasma, ¿no? Cinco si seis es. Y no. Si quieres re-rolear el tres. Sí, por favor. Cayo el chueco. Y no, de todas maneras, salió lo mismo. No quiso nada. Ok, son dos Gun Drons to Unlinked. Asalto de dos cada uno. Rango 18. Yo me imagino que si estás de dos a rango. Sí. Sí, adelante. Y pegan dos. Y uno más. Son tres. Necesitas seis es otra vez. ¿Tendrá Peter seis es? Achú. No. No tiene seis es. Chul chul. Bueno. Y no pasa nada. Puedes moverte normal. Tiras dos dados de seis. Y eso es lo que te puedes mover en tu distancia de salto. Con tus jets. Y son ocho pulgadas. Excelente. Dar se va al frente. Con la Wave Serpent. Y los Vikes. Con el Farseer atrás. Por cierto. En la fase de movimiento. Él puede usar su poder. Primero. Este de acá. A este. Su Mind War. Vamos a ver. ¿Lo niega? No, no lo niega. Este de 16. Ah. Lo que pasa es que en este turno tu balística es bajada a uno. Te empiezo a atacar. Tienes rango 36 y 24. Sí. Entonces serían tres dados del Shuriken Cannon. Y seis del, digo, el cuatro del Scatteraser. ¡Wow! Van a hacer la entrada de cuatro lanzings. Ah, no. Es una AP2B. Ajá. A la penetración. Este, no. ¡Oh! Van las otras dos penetraciones. Este, una la pasa, otra no. Ajá. Y al último el Glancing. Y no. Y ya estaría destruido. Nomás hay que ver si explota. Y no. Está inmovilizado. Es un plan. Queda destruido como una basurita. Pero no sufre de mayores. Pero te llevas primera sangre. ¡Aaah! ¿O es esto? Sí. ¡Chuf! 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 Ya tienen la caja negra. Y vamos al siguiente turno, que creo que soy yo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Ah, de veras. Mi Dropo. Este se movió. Llegan en la ronda uno. Ya tienes Dropo de Azalt. Este se movió seis. Está perfilado hacia allá. Sí, ya queda rezagada del resto del grupo. Vamos a ver. Justo en el blanco. Listo. Iniciamos disparos. Dispar arriba en todo. Cuando el caos usamos Ripper Santelano. ¡Se muere una! ¡Se salva! ¡Se muere otra! Y se mueren dos motos. Las dos más cercanas a mí, que serían esas dos. Y tiran por leadership. ¿Sabes qué chica? Seis, no hay problema. Sí la pasas. Ahora, siguen estos. Iniciamos con el Storm Bolter. ¡Qué manchado! Pega uno. Cuatro. Y hiere. Otro save. Uno solo. Tres para arriba. ¡Dos! ¡Se muere! Y tengo una escuadra que no sabe qué hacer. ¡Correr! Yo creo que sí. Vamos a correr para capturar la reliquia. Y corren cinco pulgadas. No quería capturarla, pero ya la capturamos. Yo quería dispararla hacia allá, pero la reliquia es más importante. La reliquia se me perdía. ¡Caos viene también a arrebatar la reliquia! Se tiraba por sus poderes cómicos mágicos. ¡Excelente! De cuatro más. ¿Y si se podría hacer eso? ¡Fighter Shield! ¿Sí? ¿No podría hacer eso? Este lo pasa. Solamente seis. Entonces, esos tienen cover de cuatro más. ¡Más! ¡Eso fue cañón! ¡Eso fue cañón! ¡Oh, no! ¡Se puso aquí un burón! Tenemos que hacer un círculo de defensa. Podemos dejarlo ahí. Es protegido. Así de hecho, para no generar cover. Grand Wolters son uno, dos, tres Wolters. Contrae su escuadra. ¿Qué les dice cómo disparan? Este. Fallan dos. ¡No! Este, mira, sí pegan. Sí, sí pegan. Ok. Pegan los dos plasmas, pero tienes cover. Los dos covers primero, si quieres. Ajá. ¡Dos covers! ¡Pasan dos covers! Y ahora, una armadura. Y una armadura. Si pasamos los dos covers, ¿cómo no vamos a pasar una armadura? ¡No! Se moriría, creo que esto, ¿eh? Ya, repito. Repito de los chistes. Maldita sea. Escuadra, corre. Porque ya no tenemos Rhino, tenemos que andar corriendo. Tenga, man. No, 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 no. Dos pulgadotas, nos vamos a volar. Dos pulgadas. Ok. En este turno, el viejo perdió a su Rhino. Es escuadra corrió y la otra disparó y eliminó finalmente a uno de los... ...manes especiales. Y creo que estamos cerrando el primer turno, ¿verdad? Ok. Va, turno dos. Inicia... ¡Tau! ¡Tau! ¡Se mueve con su Devilfish de este lado! Y el otro Devilfish de este lado, buscando línea de fuego hacia allá. Se lo puedo ver por las puertitas, ¿verdad? Ese es para los Space Marines. Primero el Burst Cannon. Y pegan tres. Y ahora si quieres tirar... Bueno, sí tienes para herir. Cinco, necesitas tres para arriba y son tres hits. Smart Missile Systems. Smart Missile Systems. Dos de cada lado. Heavy four. Y pegamos. ¡No! No estoy en línea. Y no. Ok, entonces ya sería todo y serían armaduras. ¡Oh no! Se mueren dos. Este creo que sí lo ves. Y no sé si veas otro por a través de la puerta. Exactamente. ¡Chun! Ese mero. ¡Chun, chun! Ok. El otro. Spurs Cannon. Pegan dos. Y seis es. Y no. Y el Smart Missile Systems igual. Cuatro dados. Sí. Tienes de cinco por ciento. Y no. Todas las circunstancias. ¿Estás de acuerdo que sí llegó? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pegan los dos porque tienes balística de cincos. Y falla. No hace nada. Y pegan dos. Excelente. Y seis es. Pero no les pegan con cincos y seis es, ¿no? Ah, de veras, ¿verdad? Cincos y seis es. Pega uno, nada. Bueno, pero, eh, no, no hace nada. Cinco y cinco son diez. Dos dados, ¿verdad? Dos dados para saltar. Pero con mi suerte. Son ocho pulgadas. Ah, no, es que eres skimmer. Nada más si terminas tu... El que traiga plasma, primero me lo frego con ese. Órale, al plasma de adelante si quieres. Tira dos dados primero para sacar tu poder. Y... O sea, lo falla. Y bueno, ahora estos dos. Los blancos. Fuck. Todo pega. Pero si sacas seis es en cualquiera de esos, son a pedo. Estos dos pegan. Y nada más. ¿Qué ape tienes, hombre? Y el viejo tira así y se muere uno. Esos ya hicieron su tarea sucia. Ahora, estos para acá. Ok, serían tres. Con las dos armas. Pegas de tres para arriba y reroleas los fallos. Y pega uno más. Y no hay seis es en los blancos, estos para todo hay armaduras. Los poderosos saves y se mueren dos. O sergento, look out, sir. Acabo, tienen las mismas armaduras. No. Se mueren dos. Chupa. Lástima porque el otro culano tiene que sacar un leadership. Muy bueno. Seis, siete, ocho. Creo que sí la pasa. Dos listos. Rhyno se mueve. Desembarca estos muchachos, incluyendo el capitán. Están ahí. Este ya nada más giró para tener aquel de disparo. Vamos a ver qué pasa. Este, en fase de disparos, este va a sacrificar sus disparos para llamar este. Si estás muy jodido con respeto. Llamar refuerzos. De hecho, llama el vehículo aéreo. Luego, esta escuadra va a concentrar su fuego en la amenaza directa. ¿Qué serían ellos? A las bikes. ¡No! Muchos fallos. Nada más pegan dos para herir. Cuatro para arriba. ¡No! No hacen nada. Storm Bolter. De aquí. Igual allá. Dos dados. Pega uno. Cuatro. ¡No! Y este de acá va con todo. Contra. ¡Ay! Si mato al jefe. Este contra. Contra el commander. Autocannon y Heavy Walker. ¡Chun, chun! ¡Oh! Falla uno. Sí, no. ¡Ah! Y estos ya de cajón perdieron. No, no. No hacen no votos. Lo pasa. Penitas. Fíjate el falla, quité, porque más bien en lugar de beneficiarte te perjudica porque se cayó un ladrillo. ¡Sí! ¡Toma! ¡Cómo! Tiramos por la unidad a ver si recibe heridas. No, no recibe heridas. La otra unidad tampoco recibe heridas. ¡Uy! ¡Hola al San Rafael! Somos de Space Marines. No nos envenenamos. Piromancia. Para Euron. Y cinco. Sunburst. Para... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Heuron Black. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Rodar, colgándome con el escudo. Y por un lado, salir con el ataque ayer. En dado caso. En dado caso, sí, con la... ¡Eeeeh! 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 De la gente a que mi cerebro se quema. ¡Bien! ¡Ada de mi... Al no sea! ¡No se, verdad! Exactamente. Exactamente. ¡No! ¡También se muere! ¡Ah! ¡Queda el líder! Pero no es fearless. Tira así. Por cualquier cosa. Sí. No hay problema. Se queda en la batalla. ¡Líder! ¡No! ¿Por qué hago yo? ¡Están todas tan buenas! ¡Gracias, chiquitos! ¡Gracias! ¡No, no, no! Fíjate, acá tengo otra unidad. ¡Ah! Tiene tres cuadras. ¡Sí es cierto! ¡No! Pues tendré que... ¿Logrará el viejo llevarse el punto de Slay the Warlord? La Combiplasma. Contra esto. Plasmas, Combiplasma. ¡Unos! ¡Unos! ¡Para que se queme! Internet. Plasmas, plasmas. Plasmas, plasmas. ¿Cómo pueden ser el fulano? ¡Este! ¡Mira! ¡Todos pegan! ¡Unos! ¡Ven como tipo... ¡Sí! ¡Mira! ¡Los dos plasmas pegan! Pasa. El siguiente Jinx. Y falla. ¡Uh! Una herida. Tres. Y lo siguiente es armadura, ¿verdad? ¡No puedo hablar! ¡Ah! Lo pasa con seis. Sí, no. Cierra el turno. Yo sigo en control de la reliquia. Vamos a tirar por los Katachans para ver qué onda tú, Beto. Y son dos. No, no sufra heridas. Un dado de seis. Es la que yo pienso ser. Pero es un desmarco. Seis. Razor Wind Nest. ¡Auch! ¡Auch! En su mano sí. En tierra, en su moral. En tierra moral. Y si él es humano, lo de las muertes, ¿no? ¡Aaah! Se va corriendo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, my God! Dos pulgadas para ver cuánto correrás. Dos pulgadas. ¡Ay, ay, ay, ay! Se va a meter en el príncipe. Es el que en el lado de barro está contando la punta. No sé cómo. Es lo malo de pelear entre este tipo de terreno. Deja apuntar los Razor Wind Fresh Blood. Razor Wind Fresh Blood. Razor Wind Fresh Blood. Son ocho por dos. Dieciséis. Sí, sí, sí. Dale, dale. Mátalo. No tengas misericordia, Peter. Pero le puede rebajar a 20. Y el envío está muy atractivo. Casi, casi. Ah, ¿sí? Sí, te lo comento. Ah, vamos a ver, sí. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas así clásicas. Todos pasan. ¡No manches! Predator. Veinticinco dólares completos. Willow Wind. Subieron Lemon Rose a veintidós dólares. Bravagers, etc. ¡Orale! Hay a uno. Ahora, ahí están tres para arriba. Ah, para checarlos. Dos. Destruyendo. Todos. ¡Orale! Aquí van a uno. Tres para arriba. Cuarta que estos no tienen cover. Pues uno nos falla. No, con armadura me los echo. Ah, se mueren dos. Es esta escuadra, ¿verdad? Sí. Esto tiene traspón. Tú estás al rango de los... El rango de los 18 creo era. Fallan dos. Pegan dos. Tres para arriba. No. Y ahora, cuatro dados del Small Missile System. Uno. Y pegan dos. Y tres para arriba. Ya ves que era el señor Pivotín. No. Tengo más de verla. Es como el viejito. Tengo más de verla. Fue de la de 300. Y va el poderosísimo comandante. Dos plasmas. Dos plasmas del comandante. Y pega los dos. Y los dos para arriba. No, más. Necesita cinco, seis. Y pegan dos. Estoy en link. Y uno más. Son tres. Ahora saca lo mismo. Bueno, son reídos. Y no. No hay nadie. Este. ¿Qué se llama? Dos Manchon. Pancho López. Pancho, Pancho López. Un chiquito pero. Pancho López es un viejo. Ya no fuiste lo único. Que se lastimó con menudo. Ok. Esos en. Sierra Tau y sigues. Inverní el Clash Mars. 1, 2, 3. Denied the Witch no lo niega Y si logra el poder Y que feo, y ahora si, vamos a ver Este de aquí va a usar Mind War contra Huron Blackheart, entonces tiran un dado Y suman su leadership Pero Roderickano se supone que no es objeto Porque estaba dentro del vehículo 14 y 14, en empates Ganas tu Y Huron tiene su balística Y weapon skill disminuido a 1 Bueno, de aquí para que ya Tiro Ok, este de acá, serían 4 dados y 3 dados Este es para el lado Ok, el que es de 4, es Twin Link Repites estos dos Y no, pegan 2 Y ahora los que son de 3 Ya pegaron 2 de ese Y los que son de 3, gracias a que pegaron por lo menos 2 de ese Se vuelven Twin Link Todos pegan ¿Y qué fuerza tienen? Fuerza 6 Y hay un 6 Y esos también son fuerza 6 Y los 2 Ok 2 de armadura Y los pasa El tercero ya se muere El siguiente es el AP-2 Se muere Si, se le ha sacado No, es ese Es de ley Si Y el último Es armadura también Chum, chum, chum Viejo Eres el último esperanza de la galaxia No Se muere el del plasma No te fue mal Esa escuadra quedan 3 Un dado de 6 pulgadas Sí Ok Un dado de 6 pulgadas Por el fin de charla Se van a reacomodar Y sacan un 1 Una pulgada Nada Nada Ok Nada verdad No, nada más Si sería el Nashua No, nosotros sería el normal De aquí Si, pero nosotros no tienen nada de rango Vamos a dispararle a los marinos del caos Por cierto Estos ya se treparon a la reliquia Hasta ahí llega el transporte aéreo Para sacar la reliquia Ese se movió hacia atrás Es la lesión negra Y este Y vamos a tirar por los stonewaters Dos lados Dos lados Y ahí a acá Y pega uno Cuatro Y cinco de hecho, ¿verdad? Sí Y un save Nada más Me traes parida, viejito Tú puedes, viejito Entonces Prrm 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 Y tres Los pasa Esos dados camuflajeados ahí Que era un ave Este va de aquí a acá ¿Qué te pasa si son Con puros stonewaters? No te da pena No fallas uno Sí, falla este Exactamente Y todo Todo lo demás Todo lo demás Dos para arriba Todo lo demás Y todo hiere ¿Qué tienes de armadura? De P5 Estos son AP4 Uy, están muertos Y estos AP4 Serían puros covers yo creo No, pues no, ¿verdad? No puedo echar el suelo Y uno se salva Dos se salvan Ah, dos se salvan Se mueren cuatro Son estos Tres Cuatro Quedan tres Moral Mira Ya para ese Ya para ese Ya para ese ¿No vas a esperar por este? Tengo que tirar por este Ah, sí recibe heridas De cuatro para arriba Una Armadura Y se muere No Y se muere 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 Vamos a ver Ah, mendrigos desgraciados Ahí están ya Los del caos Enfrente de los ¿Vean dos plasmas contra el Rhino? Dos plasmas contra el Rhino Este, falla uno de los plasmas con un 1 Su armadura Me quemó Me quemó Me quemó Me quemó Se salvó Y ahora vamos a ver Fuerza siete contra once Cinco Para penetrar Cuatro para adelante Se avito Y tenemos cover Y tenemos tres Wow Tres penetraciones Tres penetraciones con cover De cinco Y pasan dos Falla una No me fue mal Considerando las elevaciones Pero explota No ¿Cuántas pulgadas viejo? Eso no yo quería decir Pero siempre me salen Dos pulgadas Creo que nada más va a matar Los catachanes De tres para arriba Son dos Pegan dos Y salvaciones de cinco Y seis Y no Se mueren dos Digamos que estos dos Este falla A un marino Sí Y a un cacacha ¿Perdón? Estas serían pistolas Y Falla una Pega una Es contra los Ah, los marinos Sí Pega uno ¡Pega uno! ¡Vamos! ¡Sí! Y ahora voy a declarar Ah, ¿cuánto me haces para llegar con esos? Sería como siete pulgadas Más o menos Snapshots ¿Qué verse es? Snapshots, pegamenta, plasma Y este... Volter ¡Qué muerco se vio! Se muere Y la pasa, ¿verdad? La pasa Se muere ¡Uf! Se muere ¡Puf! Y el volter normalito para Huron La caja Esto es para arriba Y lo pasa Lo pasa Ok Tira distancia de salto ¿Y la mascota qué hace? Voy a poder sión y curso Este... ¡Tres! ¡Tres pulgadas! ¡No! ¡No llegó! No llegó ¡Qué buenos snapshots! ¿Qué? ¡Cerdos malmados! Cuatro Cuatro wounds ¿De cuál para arriba? Serían cuatro dados de cuatro por arriba Por veneno Ajá Y si ya se están pudriendo por dentro ¿Este sería uno? No pasa nada No se asusta ¡No! Se muere uno de infección Se muere uno de infección Se muere uno de infección Ahí como se nos acercaron A la religión La religión Hasta ese Torno cuatro Y todo se pone caótico Si los Imperio Fist Logran sacar esa reliquia A bordo de su transporte Todo se acaba Ahí está ese Fire Warrior Que se va corriendo Y Jorge va a destinar Todas sus fuerzas Hacia la escuadra Que tiene control de la reliquia Este es el único Que posiblemente No tenga distancia Pero Vamos a ver qué sucede Misiles ¿Misiles cuantos son? Son cinco Son cuatro a dos Pegas cuatro para arriba Y pegan todo Todos Mira que diferencia Y ahora necesitas Tres para arriba Y para uno Son tres Es todo lo que puede hacer Ese va Sí El otro va a disparar todo Y se mueren dos Serían este Y el Capitán recibe un Wounds Mira que puede decir Y el Capitán recibe un Wounds Tratar de matar a ese Y a ese para Este pues dispara Todo Cuatro dados de los misiles Y pegan dos Pegan dos Y tres para arriba Seis para arriba Ok Nada Y tres para arriba Pegan dos Dos Seis Misma escuadra Seis para el Capitán La Capoz La Capoz Matar a uno Y matar a dos Y matar a dos Tres para arriba Para hacer puntos Uno Y Capitán otra vida La pasa Y aquí pues le disparo Este con pinche Creo que tiene balística cinco Es balística cinco Dos para arriba Segan dos Te faltaban dos dados Es Rapid Fire Son cuatro dados Bueno Te faltan dos Y sí Cuatro dados Cuatro Seis contra once De cinco para balancear Once para Seis para Tenemos una penetración Una penetración Y tengo mi Super Cover De tres para arriba Y no Es una penetración a P2 Un dado rojo Y truena Veamos Vamos a ver Vamos a ver Si Jorge puede Explota Creo que no importan Las pulgadas Porque no Quien sabe Dos pulgadas No pasa nada No está bien De hecho tú lo tiras Vamos a dejar a esto Así Ok Excelente Excelente Ahora si Sufrimos bajas Pero seguimos Con la moral alta Ahí está El comandante Cada vez la tenemos Más difícil Señores Tenemos que salir De aquí Hay que abordar Esa nave Hija Cinto ¿Cómo acaba este? Este se mueve Doce pulgadas Calle y entra en un edificio Pero no queda inmovilizado Ni nada Queda bien Estos avanzan Se mueven seis Y van a correr Y disparar ¿Verdad? Sí Ah y aquel también avanzó Seis pulgadas Ok Este avanzó doce Ah perdón Doce pulgadas Guide a estos Ok Guide Cuando estaba aquí Se los puede dar Antes de moverse Tiro dos lados De seis No sabes que es Y eso ¿Qué te estoy diciendo? Una herida Una herida Si es una herida ¿Cómo me mueres? No Me mato a mí mismo No manches Olvídalo No Ni cómo ayudarte Ni cómo ayudarte Todo sigue igual Ese Huron Blackheart Dos lados Y Pega uno Y repites el otro Y pega Son dos Hits Y necesitas Huron Tiene tofnes Cuatro Cuatro para arriba Y dos Tres para arriba Dice Huron No me duele No me duele No me duele Y pegan tres más Serían cinco No hay seis Y nada más Una herida Dice Huron Me burro de tri Huron dice Eso es todo Lo que tiene Tienes Un punto de Slay the Warlord No está mal Sí Voy todo Con tres Ok Cuatro Dados Y tres Dados Todo junto Sí Cuatro Dados Y pegan tres Pero es Twinlink Reroleas el dos Y pegan dos Y reroleas ese Y nada Seis Y hay un seis Ok Este Fuerza seis Con sí Todo pega Vamos a ver si se muere La sexta Es el último El último Ok Tira todos los seis Primero viejo Y el último El pilón va a ser el El de invulnerables Vamos a ver si Huron Se salva de esta Con uno que pego ¿No? Sí Falló Ya falló uno Falló uno ¡Oh no! Pum Se murió No hubo necesidad del último Y te llevas un punto Más de victoria Móndrigo Se mueven seis pulgadas Y este alcanza a salir Lamentablemente Los Katachan se quedan Este Pues sí Los manos van aquí colgados Y el llevarse la reliquia Es Un punto extra Más tres puntos Son cuatro puntos ¿Verdad? No los puntos ¿Tendrán un? ¿Tú tienes Llam Breaker? ¡Ah caramba! Yo no sabía Sí Un punto Muy cerca Mónrigo Segundo lugar Segundo lugar Caramba Yo sin pensarlo Con uno ¿Sí? Tercer lugar Uno para No se fue Este Bien jugado Excelente Bien jugado ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Victoria de los Imperial Fists Por poquito Se quedan en el camino Y posiblemente Robert hubiera ganado esta Lo más There ¿Qué jugador? ¿Qué jugador?